La tierra. Es el hogar de una gran variedad de animales. Algunos diminutos y otros gigantescos. Unos habitan en lugares remotos y espacios abiertos, mientras que otros animales no necesitan grandes áreas para evolucionar y crecer de forma gigantesca. Primates. Peces y otros animales tienen sorprendidos a los científicos, fotógrafos y a la sociedad en general. Se encuentran en los árboles, los océanos y muchos en las extensiones exuberantes de los bosques tropicales del mundo. Al igual que su tamaño, también nos sorprende, su ubicación o los lugares donde estos viven habitualmente. A continuación, les presentamos una cuenta regresiva de algunos de los 16 animales más grandes de la tierra. Número 16. El cocodrilo americano. El cocodrilo americano es prácticamente un dinosaurio viviente. Tiene un peso aproximado de 1000 libras y alcanzar hasta 12 pies de largo. Se encuentran en pantanos y humedales principalmente, donde consiguen su alimento con mayor facilidad. Se le suele conseguir en campos de golf, en los patios e incluso en los estacionamientos. Y para algunas personas que suelen invadir sus espacios habituales, se convierte en un terror ya que el encuentro en muchas ocasiones termina en accidentes mortales. Número 15. El rinoceronte blanco. El rinoceronte blanco es una especie de mamífero perisodáctilo de la familia rinocerotidae. Es la mayor de las 5 especies de rinocerontes que existen en la actualidad, el cuarto animal terrestre más grande y el cuarto mamífero terrestre más pesado después de las 3 especies de elefantes. Son de color gris, un poco más claro que el de los rinocerontes negros. Habitualmente se encontraban en las regiones del norte y el sur de África. Los conflictos regionales y la cacería furtiva colocaron a este animal en un grave peligro de extinción según la UNI. En la actualidad tienen tres ejemplares, de los cuales solo uno es macho y se encuentran recluidos en el Parque Nacional Crujer de Sudáfrica. Número 14. El pez luna. Las aguas oceánicas son ricas en especies bellas, interesantes, conocidas, desconocidas y raras. Una de las que presentan esta última característica para la gran mayoría de los seres humanos es el pez luna, el pez óseo más pesado del mundo y cuyo físico es por demás, curioso. Alcanza hasta 4 metros de tamaño y un peso entre 247 y 2000 kilos. Está distribuido en las zonas templadas y tropicales del Océano Atlántico, Océano Pacífico, Océano Índico y Mar Mediterráneo. En realidad, tiene una distribución mundial. Número 13. El oso polar. Uno de los carnívoros terrestres más grandes del mundo. El enorme tamaño del oso polar se atribuye a su dieta de peso pesado. Mide aproximadamente 5,2 pies de alto y 10 pies de largo. El oso más pesado de estos especímenes conocido hasta la actualidad, fue de un oso polar que registró 2.210 libras, lo cual coincide con el peso de algunos coches pequeños. Se consideran a los osos como autónomos de la fauna del polo norte, se considera que estos corren y cazan a sus presas en los paisajes árticos bajo la nieve intensa. Además se debe saber que son nadadores de alta capacidad ya que se han adaptado para ser multifuncional en el hostil ambiente del polo norte. Número 12. El oso kodiak. Es una subespecie de oso pardo que habita en las costas del sur de Alaska e islas adyacentes, como la isla de Kodiak. Se le llama a veces también oso gigante de Alaska debido a su gran tamaño. Es el mayor oso pardo y uno de los carnívoros terrestres más grandes del planeta, junto con el oso polar quien lo iguala en tamaño. Posee un peso desde los 363 hasta los 675 kilogramos, y puede llegar a tener una altura de hasta 2,85 metros en posición bípeda, con 1,3 metros a la altura de la cruz. Es un cazador ágil y especializado en su área donde habita, puede correr a 56 kilómetros por hora en trayectos cortos y también es un nadador excepcional, nada con mucha facilidad. Es un animal solitario que solo forma grupos cuando se trata de una hembra y sus crías. En el puesto número 11 de la lista tenemos, la anaconda verde. La anaconda verde es la serpiente más grande del mundo, y pesa alrededor de 550 libras. Delgada, larga y mortal. Es una serpiente constrictora de la familia de las boas, endémica de los ríos del trópico de Sudamérica. Se han reportado casos de humanos adultos atacados o siendo sus presas, aunque ninguna serpiente tiende a atacar a un ser humano, exceptuando que sea en defensa propia, ya que estos no forman parte de su cadena trófica. Número 10. Los elefantes marinos del sur. Son un género de mamíferos pinípedos de la familia Fósidos. El macho es el mayor pinípedo que existe en la actualidad y, probablemente, también el mayor que ha existido en la historia del planeta Tierra. La distribución del elefante marino del sur es amplia, pues se reproduce en las costas de la Patagonia Argentina, Tierra del Fuego Chileno, en las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur, la Antártida, las Islas Kerguelen, y el sur de Australia y Tasmania. Número 9. Somalia Somalia en el Este. Por lo general habita en sabanas, pastizales, y bosques abiertos. Se alimenta principalmente de las hojas de la acacia, que ramonea en alturas inaccesibles para la mayoría de los demás herbívoros. Número 8. El elefante africano de sabana. Es un mamífero proboscideo de la familia de los elefántidos. Es el mayor mamífero terrestre que existe en la actualidad. Se trata de una de las tres últimas especies de proboscideos que sobreviven hoy en día, siendo las otras el elefante africano de bosque, y el elefante asiático. Los machos alcanzan normalmente de 6 a 7 metros de longitud y de 3 a 3,5 metros de altura a la cruz, con un peso de 5,4 a 6 toneladas, lo que los convierte en los seres vivos terrestres más grandes del mundo. Número 7. El calamar gigante. Es un género de cefalópodos del orden Teutida conocidos vulgarmente como calamares gigantes. Son animales marinos de inmersión profunda que alcanzan dimensiones extraordinarias. Recientes estimaciones sugieren un máximo de 10 metros para los machos y hasta 14 metros para las hembras. Se ha especulado sobre la existencia de ejemplares de mucho más de 20 metros y media tonelada de peso. Número 6. Orsinus orca. Es una especie de cetáceo odontoceto perteneciente a la familia delpinidae, que habita en todos los océanos del planeta. Es la especie más grande de delfinido y la única existente actual reconocida dentro del género Orsinus. Este cetáceo posee una complexión robusta e hidrodinámica. La especie, como característica distintiva, posee una leta dorsal muy larga que llega a medir hasta 1,8 metros en los machos y presenta una coloración blanca y negra que se distribuye de manera particular, la cual es propia de cada individuo y permite distinguirlo de los demás. Un macho adulto puede alcanzar 5,5 toneladas de peso y hasta 9 metros de longitud, mientras que una hembra suele rondar los 7,7 metros de largo. Número 5. El tiburón blanco. Es una especie de pez cartilaginoso lamniforme de la familia lamnidae que se encuentra en las aguas cálidas y templadas de casi todos los océanos. Esta especie es la única del género Carcharodon que sobrevive en la actualidad. Los tiburones blancos se caracterizan por su cuerpo fusiforme y gran robustez, en contraste con las formas aplastadas que suelen lucir otros tiburones. El morro es cónico, corto y grueso. La boca, muy grande y redondeada, tiene forma de arco. Número 4. El Sifio de Shepard. Es una especie de cetáceo odontoceto de la familia Cipidae sobre la que se han hecho muy pocos estudios. De color gris oscuro a negro pardusco en la región dorsal, vientre blanco. Posee dos bandas claras y regulares de disposición diagonal en los flancos. Aletas pectorales, dorsal y caudal, de coloración oscura. Posee un cuerpo robusto. Cabeza con melón poco desarrollado. Ocico largo y prominente con su extremo estrecho. Las aletas pectorales pequeñas y delgadas, la aleta dorsal es pequeña y falcada. 17 a 21 dientes en el maxilar superior y 17 a 29 en el maxilar inferior. Alcanza 7 metros de longitud y un peso de 2 a 3 toneladas. Número 3. El Cachalote. El cachalote es el nombre de la sustancia cerosa secretada a partir de su pico. Esperma de ballena, un material que es buscado por siglos para elaborar jabón, velas y la creación de aceite para algunas máquinas. De las criaturas más grandes del mundo, el cerebro del cachalote es el más grande en tamaño proporcional. Debido a esto, el cachalote es también uno de los titanes del mundo más inteligente. Creciendo a una longitud de más de 20,5 metros, y se alimenta de calamar gigante. El cachalote sigue siendo uno de los seres más colosales del mundo. Número 2. La ballena franca del Pacífico Norte. Es una especie de cetáceo del suborden Misticeti, pertenecientes al género eubalaena. Vive en aguas del Océano Pacífico Norte. La ballena franca del Pacífico Norte se distingue fácilmente de otros cetáceos del Pacífico Norte por su gran tamaño, puede llegar a 18 metros de longitud, sustancialmente mayor que el de la ballena gris o la ballena jorrogada. Es la única especie de ballena en el Pacífico Norte que carecen de una aleta dorsal. La especie tiene grupos que se distribuyen en el mar de Ojobsk, las Islas Kuriles y la costa de península de Kamchatka, al igual en el mar de Berín y el Golfo de Alaska. Y en el último número de nuestra cuenta regresiva tenemos. La ballena azul. La ballena azul, también conocida como Rorqual azul, es una especie de cetáceo misticeto de la familia Valenocteridae. Su tamaño medio es de entre 24 y 27 metros de longitud y pesan entre 100 y 120 toneladas, aunque hay registros de ejemplares de casi 30 metros de longitud y 173 toneladas de peso, que lo convierten en el mayor animal del planeta Tierra. Largo y estilizado, el cuerpo de este mamífero marino es de color gris azulado a lo largo del dorso y algo más claro en la zona ventral. Como otras ballenas barbadas, su dieta consiste principalmente en pequeños crustáceos conocidos como Krill. Realmente es un animal colosal y un ejemplo vivo de antiguas glorias de gigantes que reinaron en la Tierra, como los sauros y otros animales increíbles que desaparecieron debido a eventos y fenómenos adversos. Colosales. Gigantes ancestrales. Conocer nuestro planeta, las diferentes formas de vidas que habitan él, así como sus diferentes nichos ecológicos. Es vital para la conservación del frágil equilibrio que implica la existencia elemental de nuestra especie y todas las diferentes manifestaciones biológicas en la Tierra. Respeta nuestro planeta, cuida de él. Es el único hogar y hasta ahora conocemos.